En nuestra vida espiritual hay dos tipos de sorderas. De ellas quiero hablarles en la reflexión de este día. A la luz del Evangelio de hoy, Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Jesús que se encuentra con una persona sorda. El primer tipo de sordera es el que conocemos todos. Es cuando una persona no escucha a nadie. Es el ejemplo de la persona que cree siempre tener la razón. Aquella que no pide ayuda aunque esté al borde del colapso. Es aquella persona que cree que todo lo puede y que todo lo sabe. Un ejemplo claro de este tipo de sordera es la persona soberbia. Aquella que no escucha correcciones. Aquella que no escucha sugerencias. Aquella persona que no escucha consejos. Pero el segundo tipo de sordera es tan igual o más peligroso que este primero. El segundo tipo de sordera es cuando escuchamos demasiadas voces. Cuando nos encontramos con una persona volátil o con una persona manipulable. Y eso es lo que en cierto sentido vemos en el Evangelio de hoy. Vemos que cuando a Jesús le presentan a este sordo, él lo que hace es apartarlo de la gente, apartarlo de la multitud y ahí a solas con Jesús lo cura. Es decir que este sordo estaba aturdido con tantas voces de la multitud. Y esa sordera también puede sucedernos a nosotros en nuestra vida, porque hay demasiadas voces en nuestro mundo. El horóscopo, el brujo, las drogas, la sexualidad desenfrenada, el placer, el poder, etc. Voces que nos prometen la felicidad. Voces que nos prometen respuestas rápidas, respuestas exprés. Voces que nos prometen un éxito fácil. Voces mundanas. Y es ahí, como vemos en el Evangelio de este día, es ahí la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Que, como le dijo en otra ocasión a sus discípulos, vengan aquí aparte un momento a descansar. Esta sordera pues se cura cuando nos alimentamos de su palabra. De su palabra. Ahí, Él nos saca de nuestras sorderas. Eso es lo que hacemos cuando vamos a misa. Dejamos de escuchar todas las demás voces para escuchar la palabra de Dios. Querida hermana, querido hermano. Saca tiempo. Tiempo valioso para estar a solas con Dios. Eso fue lo que hizo este sordo. Se aleja de la multitud y ahí, a solas con Jesús, empieza a escuchar. Estaba escuchando demasiadas voces. Solo cuando se encontró a solas con Jesús, ahí empezó a escuchar de verdad. Ten mucho cuidado con estas dos sorderas. La sordera de aquella persona que es soberbia, que no escucha a nadie, pero también la sordera de aquella persona que es manipulable, que se mueve así como está el viento, así como está la moda. La sordera de aquella persona que escucha demasiadas voces. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, a alimentarnos de su palabra, a estar a solas con Él en la oración. Solo ahí nuestras sorderas cesarán. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.